Buenos días Por fin estamos aquí Ay no, que feliz me siento Van a ver como, bueno, todavía está oscuro Son aproximadamente, déjame ver, que no veo Mírenlo, como que se murió Cinco y media de la madrugada Estamos aquí ya por fin, gracias a Dios Llegamos bien Así que nada, estamos aquí en Portugal Miren esto por acá Esta es la calle Alberto Cabral La avenida Ya Ya Ah mira, vamos a ver esto Como estamos cerca del aeropuerto a 7 minutos Pues pasa cada cierto minuto aviones Miren esto A pesar de que estamos cerca del aeropuerto no estamos, o sea en la habitación no se siente aquí afuera se siente ese ruido pero en la habitación no Nosotros nos hospedamos en el hotel El Wallis Guest House Nos costó la noche 48 euros La solicitamos por booking Fue la más económica que conseguimos cerca del aeropuerto Ya El Uber nos costó 20 euros Lo voy a dejar por aquí así para que ustedes vayan tomando notas Sé lo importante que es para mucho esta información Desde ahora en adelante Pues voy a Le estoy hablando así porque hace frío todavía en Portugal En Portugal todavía estamos en invierno Y bueno, voy a contarles desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde el día cero Llegué ayer Ya Voy a subir el video justamente hoy Cuando lo estoy grabando Llegué ayer Más tarde Cuando llegue a mi destino final Porque voy a llegar a otra ciudad Para vivir Ahí les voy a hacer un video De cómo fue mi experiencia Ya De pasajes Toda la información Que bueno, Portugal requiere Para poder venir O solicita Para poder venir Entonces Nosotros hicimos un viaje desde Chile hasta acá Nosotros somos venezolanos ¿Ya? Con una hija chilena Entonces Estábamos viviendo en Chile Y decidimos emigrar a Portugal Allá va el avión Ay Tiembla un poquito el video Pero es porque hay mucho frío Y bueno Le voy a contar Desde mi punto de vista Voy a tratar de hacer videos Diariamente Cortitos Para ir informando Porque yo sé que son muy valiosos Porque bueno Nosotros duramos un año Con Con este plan de emigrar Y que Y fue difícil también Recopilar datos Eh Poco a poco Porque claro Hay hasta un mural espectacular Dejenme decirles Miren Ese No Ay La se cae ahí Ay Que bello Me encanta Eh Me gustaría una foto allí Y les comento que Lisboa es preciosa Es hermosa Nosotros recorrimos Llegamos hasta El parque Eduardo 7 Séptimo Creo que es Anoche Porque llegamos En la tarde Para recorrer Y más o menos Investigar algo Por lo menos conocer algo Eh Pero Me quedo picadísima Porque Es bello Es hermoso Entonces No me imagino Como es Las siguientes ciudades Donde vamos a estar Así que nada Con esta me despido Voy a seguir informándoles Poco a poco Cómo es la situación Para las personas Que Quieren emigrar Eh A Portugal De verdad se lo voy a decir Sinceramente Y mi experiencia Con una niña Yo espero que me vaya súper bien Así que nada Un besote Cuídense mucho Y para Hasta la próxima